Bueno, y las medidas de coerción al sacerdote Edwin Tavera, acusado de abusar sexualmente y asesinar al adolescente Fernely Carrión de 16 años en El Torito, en Santo Domingo Norte, podrían ser conocidas en horas de la tarde de hoy. Vamos a hacer contacto con Dayasena, que está en vivo desde una dependencia de la Fiscalía de Santo Domingo, con los detalles. Dayas, adelante, cuenta. Muchísimas gracias, Ana Rosina. Ciertamente ya nos encontramos desde el Palacio de Justicia de la provincia de Santo Domingo, a donde se espera. Se ha trasladado en las próximas horas el sacerdote acusado de asesinato del joven menor de 16 años, Fernely Carrión Sabiñón, ese sacerdote llamado Elvin Taveras. Él fue trasladado hace pocos minutos desde la Fiscalía o el destacamento que se encuentra en el sector Felicidad, en Los Mina, trasladado sin mediar ninguna palabra y con un fuerte contingente policial resguardándolo hasta ahora a un destino desconocido. Nosotros específicamente ya nos encontramos en este Palacio de Justicia de la provincia de Santo Domingo, donde justo a mi espalda se procedería a partir de las 2 de la tarde a depositar la solicitud de medidas de coerción. Para de esta forma ya sería en el plazo que designe algún juez conocerle esta solicitud y así sea procesado. Nosotros también tuvimos la oportunidad de poder conversar con los familiares y también allegados al joven asesinado y este ya nos había informado que se encontraban citados para la seccional de la Fiscalía de la provincia de Santo Domingo, GAPRE, para conversar con el fiscal del caso Gilberto Castillo y así este les diera también otra de las versiones del hecho. Vamos a escuchar también parte de lo que dijeron los familiares respecto a la solicitud o a la petición de perdón que realizó la Iglesia Católica la noche de ayer con este. Vamos a escuchar. Que está bien, está bien porque no podemos jugarlo a todo igual. Son seres humanos que tienen un fallo, una debilidad. Es algo grande porque antes se oía que hacían algo pero no, que lo asesinaban así, siendo un niño monaguillo de la Iglesia. Nosotros estamos... Ahí ustedes ven cómo está mi abuela que no quería que yo fuera con los militares a la Iglesia con ese dolor. Y yo le dije, no, usted me va a perdonar. Incluso ella nos pidió perdón porque lo allanamos como quiera al padre. Y el padre mismo, él es el padre que dice todo lo que él hizo. Debemos resaltar que un total elmetismo es que se ha mantenido tanto de parte de las autoridades del Ministerio Público como con la Policía Nacional sobre el paradero que hasta el momento se encontraba en la mañana de este miércoles en el destacamento de Felicidad en los Mina con este señor. Debemos también resaltar que en usuales casos que se habían dado de este lado del Santo Domingo, Santo Domingo Este específicamente, se hacía todo el traslado desde usualmente el destacamento de los Mina hacia el destacamento de San Luis y posteriormente ya se ha entregado la solicitud de medidas de coerción en esta Fiscalía de la provincia de Santo Domingo. Se trasladaba hasta este lugar. Según ya se nos había informado desde el Departamento de Comunicaciones de la Fiscalía de Santo Domingo que sería a partir de las 2 cuando se deposite esa solicitud de medidas de coerción. Este es el panorama que hasta el momento se está viviendo de todo este lado de Santo Domingo Oeste. Así que de esta forma yo retorno con ustedes al estudio.